Hola Shudos, ¿cómo están? Ya saben que yo soy Nishudo, tu mejor opción en tecnología Y bueno, en esto que se les traigo un video muy muy rápido Porque acaba de salir el nuevo iOS 6 Y en Twitter me estuvieron mandando muchas preguntas Sobre cómo actualizar esta nueva versión que es el iOS 6 Así es que veamos cómo hacer esto Bien, antes que nada, lo primero que tienes que saber es que obviamente iOS 6 solo está disponible para los dispositivos que aparecen en pantalla Si tienes uno de esos dispositivos entonces ya podemos empezar En este caso de ejemplo tenemos un iPad 3 y un iPhone 4S Así es que vamos a ver cómo se actualiza Algo muy importante que hay que hacer antes de actualizar Es estar seguros de que ya estamos conectados a una red Wi-Fi Hay dos métodos para instalar iOS 6 Nosotros vamos a ver el más fácil Y para esto ya tienen que tener instalado el iOS 5 Cualquier versión de iOS 5 para poder instalar esta versión de iOS 6 Entonces bien, si cumplen con los requisitos vamos a empezar Tenemos que ir a Settings o a Ajustes Chequen que estén en una red Wi-Fi como les dije Y luego van a ir a General o General Y de ahí van a darle click a donde dice Software Update o Actualización del Sistema Me parece que es Le dan click y ahí les va a aparecer iOS 6 Simplemente le van a dar click a Download and Install No, aquí les explica las características que trae Pero lo único que tienen que hacer es Download and Install que significa descargar e instalar Si quieren pueden leer todo esto No creo que quieran Y luego aceptan los términos y condiciones Bien, cuando lo veamos empezar a descargar Nos va a pedir que por favor conectemos nuestro iPhone o iPad a la corriente Recuerden que esto solo se hace a través de Wi-Fi Por toda la cantidad de datos que tiene que descargar Pero como les decía hay que conectarlo a la corriente Para ahorrar batería y que no vaya a fallar esta instalación Y le vamos a dar click a OK Lo que va a hacer primero es que va a empezar a descargar el software Y más adelante lo va a empezar a instalar Entonces ya estamos descargando iOS 6 Ahí nos va a decir cuánto tiempo tarda Y ya regreso para la instalación de este Que de hecho se hace solito Ya regreso para la configuración Bien, cuando se haya terminado de descargar este nuevo iOS Solito se va a reiniciar nuestro dispositivo Aproximadamente tardó unos 15 minutos, 20 en instalar y descargarse Hasta este proceso que están viendo hasta ahora Le adelanté un poco para hacer más rápido el video Desde que le adelanté para que hayan pasado aproximadamente Otros 10 minutos en lo que se instaló este nuevo iOS Y luego nos va a aparecer en la pantalla que ya lo podemos usar Nada más déjenme conecto a mi cuenta OK Aceptar los términos, aceptar Y está actualizando iCloud Luego nos va a pedir que configuremos las nuevas cosas Y ya le podemos dar clic a Start using iPad Empezar a usar el iPad Y ahí está, es iOS 6 Ya lo tenemos instalado Ahí pueden ver que ya no tengo los mapas de Google Ahora son los mapas de iOS Y que ya no está la aplicación de YouTube Entre otras cosas La segunda forma de instalarlo es Conectarlo a iTunes y darle clic a Actualizar Siempre y cuando tengamos la versión más nueva de iTunes Y bueno, simplemente actualizarlo Pero bueno, yo soy Neshudo Gracias, recuerden suscribirse si aún no están suscritos Nos vemos en mi próximo video Recuerden compartirlo, darle like y guardarlo en favoritos No olviden visitar mi página de internet y mis redes sociales Nos vemos en el próximo video Bye Chau! 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 ¡Oh, sí!